Observación electoral El reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales establece en su artículo 471 que la Observación Nacional Electoral y el Acompañamiento Internacional tienen como propósito presenciar de manera imparcial e independiente la transparencia de los procesos electorales. La Observación Nacional de las Elecciones Parlamentarias solo se podrá realizar a través de organizaciones civiles domiciliadas en Venezuela. A la Observación Externa se le denomina Acompañamiento Internacional. Se trata de instituciones y autoridades electorales del mundo invitadas por el CENE.